Mi Dios y yo Hicimos un pacto de amor Él lo selló con su sangre bendita Y yo le di mi corazón Él en la cruz Cumplió su promesa de amor Su vida entregó por salvarme Pero yo no pude cumplirle a mi Dios Indigno soy de tu amor Señor Pues fui incapaz de andar en tu luz Por eso hoy Te pido llorando Señor Que tengas piedad de mi alma Que luchando quieres ser fiel a tu amor Perdóname Fui necio al defraudar tu amor Yo quise seguir en tu senda Pero ya me hallabas sumido en el mar Y al despertar Me di cuenta de mi pecar Y con lágrimas en mis ojos Propuse de nuevo Seguirte Señor Indigno soy De tu amor De tu amor Señor Pues fui incapaz De andar en tu luz Por eso hoy Te pido llorando Señor Que tengas piedad de mi alma Que luchando quieres ser fiel a tu amor Indigno soy Indigno soy Indigno soy De tu amor Señor Indigno soy Pues fui incapaz De andar en tu luz Por eso hoy Te pido llorando Señor Que tengas piedad de mi alma Que luchando quieres ser fiel a tu amor